Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Un hombre de 25 años entró este pasado sábado a la jefatura de policía local de Ubrique portando una ametralladora de bolas de aire comprimido encañonando de esta forma a los policías que allí se encontraban. Afortunadamente la policía logró relajar al individuo y le despojaron de esta falsa arma. Arcos de la Frontera presentó durante Fitur sus nueve senderos naturales que se han sumado a la oferta medioambiental y deportiva de la ciudad. De esta manera el Ayuntamiento ha apostado en esta nueva edición por el turismo de naturaleza y familiar. Por su parte la localidad de Ubrique ha presentado su 25º aniversario de la subida a Ubrique Benaucat donde se han destacado dos grandes novedades. La localidad de Villaluenga de Rosario se sitúa como la capital europea del queso en 2020. Dentro de la localidad hay ya seis fábricas de queso que producen anualmente 400.000 kilos de queso. Este pasado sábado la policía local de Ubrique ha desmantelado a un joven que entró en la jefatura de policía amenazándoles de muerte. El hombre de 25 años entró en la jefatura de la policía local portando una ametralladora de bolas de aire comprimido encañonando de esta forma a los policías que allí se encontraban y amenazándoles de muerte. Los agentes se percataron rápidamente de que la ametralladora era de juguete de una similitud casi idéntica a la real. En ese momento hacía poco tiempo que se había efectuado el relevo de guardia y suerte todos los integrantes de ese turno que estaba de servicio estaban dentro de la jefatura. En la misma hay una mampara de seguridad y este hombre encañó a los agentes a través de la mampara de seguridad. Según fuentes oficiales, el hombre habría discutido con su pareja y había ido a la jefatura de la policía local con la intención de que los agentes le disparasen para que de esta forma acabar con su vida. Afortunadamente no se ha debido lamentar daños mayores debido a que los agentes locales lograron relajar al individuo y evitar que ocurriera una tragedia. El hombre ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial. La agrupación local Aipro ha comentado cuáles serán otras de las mociones que llevarán a este próximo pleno. Otra de las mociones que el grupo local arcense ha llevado a pleno este lunes ha tenido que ver con la situación que están viviendo los vecinos de la verbena debido a la paralización de las obras. Desde Aipro han recalcado que la empresa que estaba llevando a cabo dichas obras ha abandonado el lugar junto a su maquinaria. El motivo de estas obras era dotar de inyección de hormigón junto a los bloques de viviendas de la verbena además de la extracción del agua de la ladera debido a la inestabilidad que presenta y que resulta un problema especialmente grave para los 200 vecinos de esta zona. Los partidos grandes, el Partido Popular y el Partido Socialista se echan las culpas unos a otros que si tú has puesto, que si tú no has puesto, que si yo he puesto más, que si un millón y medio el alcalde dijo que se había traído un millón y medio de Madrid y no sabemos dónde está el dinero la verdad es que la empresa se ha ido, se ha llevado toda la maquinaria y los vecinos de la verbena ven como una vez más la obra se paraliza y esa grave problemática que tienen se queda sin solución por lo menos de momento. Lo que pretende, llevando ese tema al Pleno, es que el alcalde les dé una respuesta clara sobre lo que está sucediendo. Para que nos informe a qué se debe el que esta situación se haya producido y el que los trabajos se hayan interrumpido. Pero no solamente el problema está en que se hayan interrumpido los trabajos que ya de por sí es bastante grave, sino que ahora están apareciendo otros problemas añadidos como es el que la inyección de hormigón está provocando que se obstruyan el saneamiento de algunos de los bloques que todavía faltan por pivotar. Pérez ha asegurado que debido a esta situación los vecinos están gastándose su dinero para limpiar el saneamiento de sus bloques, porque ven como el agua no corren y recalca que son alrededor de unos 6.000 euros los que se han gastado ya. Yo creo que el tema era lo suficientemente grave para que nuestro ayuntamiento de una vez por todas, para que nuestro alcalde de una vez por todas dé un puñetazo encima de la mesa y hable con las administraciones que se pusieron muy bien puestas en su momento, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central, como Diputación, y que le diga que qué pasa, que tienen que cumplir el compromiso que contrajeron con estos vecinos. Tanto Arcos de la Frontera como Ubrique han promocionado varias ofertas turísticas novedosas para esta nueva edición de FITUR. Para este año Arcos de la Frontera ha presentado la habilitación de nueve senderos naturales que se han sumado a la oferta medioambiental y deportiva de la ciudad. Lo que se pretende con esta oferta es apostar por el turismo de naturaleza y familiar. Por otro lado, junto a esta promoción se ha unido también el cartel promocional de la Semana Santa, además de un nuevo vídeo que ha recogido las ofertas turísticas más importantes de la localidad. Durante la intervención del alcalde ha recalcado que la localidad es ya conocida internacionalmente por su perfil inconfundible y su imponente estampa salpicada de torres y almenas. Por otro lado, ha explicado que Arcos ha sido fuente de inspiración para poetas, pintores y artistas de todo tipo. Durante dicha intervención ha destacado los recursos turísticos con los que cuenta Arcos como en su casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico. Además, el alcalde ha constatado que cuenta con una Semana Santa y un Belén viviente declarados del interés turístico y el fenómeno de la Zambomba, conjunto de romances que se cantan en Navidad. Debido a todas estas cualidades, el alcalde ha asegurado que la ciudad contiene elementos que generan visitas durante todas las épocas del año. En definitiva, amigos y amigas, a través de la puesta en valor de estos caminos, de estas rutas repletos de biodiversidad y vistas espectaculares, deseamos que el público permanezca más tiempo en nuestros hoteles y alojamientos por medio de las vivencias en torno a nuestro medio ambiente. Estamos convencidos de que las empresas del sector verán, como nosotros, una oportunidad fundamental para hacer más entretenida y enriquecedora la experiencia del público que nos visite. Me gustaría concluir agradeciendo a la Diputación de Cádiz y al Patronato Provincial de Turismo su amabilidad y trabajo coordinado con nuestro Ayuntamiento y el resto de municipios de la Sierra de Cádiz para promocionar conjuntamente la oferta turística de la comarca de los pueblos blancos y de la provincia de Cádiz. Con respecto a la localidad ubriqueña, el Ayuntamiento ha presentado el 25º aniversario de la subida a Ubrique Benocad. Durante Fitur se han puesto en valor las dos grandes novedades que presentará dicha prueba automovilística, como son el carácter internacional de la carrera y la modificación en el trazado en la zona de las cumbres. Durante la feria, la alcaldesa ha hecho hincapié en la gran labor que realizan desde la escudería Ubrique y ha recalcado que se siente orgullosa de que el nombre de dicha escudería esté asociado e implícito en toda la oferta de la Sierra de Cádiz, siendo de este modo un atractivo turístico importante para Ubrique. Asimismo, durante estos días, el Ayuntamiento ha mantenido una serie de reuniones para intentar conseguir la denominación de la Crujía de Gamones como Bien de Interés Turístico Nacional. Y espero que sigamos trabajando en el camino de que la gente pueda disfrutar de un rincón único en la Sierra de Cádiz, donde van a tener experiencias inolvidables y en esta ocasión viviendo directamente el mundo del motor, la pasión, la ilusión y también la competición en primera persona. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y espero que el visitante se anime después de esta presentación. La localidad de Villaluenga del Rosario ha sido denominada como la capital del queso. El alcalde de la localidad, Alfonso Moscoso, ha presentado a dicha asamblea la agenda de actividades que se desarrollarán en Villaluenga durante los próximos 3, 4 y 5 de abril con motivo de la 12ª edición de la Feria del Queso de Andalucía. El alcalde de la localidad ha recalcado que se trata de una cita que anualmente recibe más de 20.000 visitantes y que se ha convertido en una de las ferias más importantes de Andalucía. Por otra parte, ha comentado que son amplias las variedades que se podrán degustar en este evento gastronómico, ya que está previsto que haya más de 100 variedades de queso de las 30 queserías de toda la provincia de Andalucía presentes en esta feria. Durante estos días de feria, también está previsto que se venda algo más de 400.000 kilos de queso, suponiendo un volumen de ventas en torno a los 500.000 euros. Dentro de la red de municipios queseros, además de la localidad de Villaluenga, se encuentran municipios como el de Cabrales, en Asturias, Casar de Cazares, en Cáceres, Fundado Portugal, Majón, Islas Baleares, Manzanares, en Castilla-La Mancha, Niza, Portugal, Peña-Mellera, Alta, en Asturias, y Ripol, en Girona. Durante una reunión acontecida en Ubrique, Ana Maeste ha comentado cómo se ha desarrollado este primer año para el Partido Popular. La presidenta provincial del Partido Popular de Cádiz ha destacado durante una reunión en Ubrique que tras un año de gobierno, Andalucía y Cádiz funcionan mejor y ha resaltado el talante de un gobierno que gestiona, recalca desde la ilusión, el conocimiento de los problemas de la gente y las ganas de hacer mejor los servicios públicos. Durante la reunión comarcal del Partido Popular en la Sierra, Mestre ha realizado balance del gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y ha defendido que en el primer año del cambio se ha hecho posible una nueva forma de gobernar. Asimismo, entre otros aspectos, Mestre ha apuntado que se ha logrado conseguir hacer dos presupuestos, se han bajado los impuestos a todos los gaditanos a través de la rebaja del tramo autonómico del IRPF y se está simplificando la administración y dando apoyo a los emprendedores autónomos como verdaderos generadores de empleo, a la vez que cuidan los sectores primarios como son la agricultura o la ganadería que tienen un peso muy importante en la comarca. En referencia a Ubrique, Mestre ha indicado que en este tiempo se ha solventado la parálisis de la variante de Ubrique, de la IT y de los pueblos blancos y buscando una solución al problema del transporte escolar del Instituto de las Jumbres. Por su parte, la presidenta provincial ha declarado que aún queda mucho por hacer por la comarca y la provincia, pero asegura que desde el Gobierno andaluz se trabaja para hacer la provincia más atractiva a la inversión apostando por el progreso. Durante este próximo sábado se deberá volver a resintonizar los televisores debido al segundo dividendo digital. Este sábado, día uno, se debe volver a resintonizar nuestro canal, ya que debido al segundo dividendo digital cambiaremos de frecuencia de emisión en el centro emisor de Ubrique. Este cambio afectará a la localidad ubriqueña y venocaceña. Con este cambio incorporaremos una imagen de alta definición para estas dos localidades. Este segundo dividendo ha afectado a todas las televisiones de la Sierra Gaditana. Se trata de un proceso esencial para implantar la conocida tecnología 5G en España. El proceso es a nivel europeo para liberar el conjunto de frecuencias entre 694 y 790 MHz. Ya durante los años de 2014 y 2015 se realizó un proceso similar que se denominó el primer dividendo digital para implantar el 4G. La liberalización de esta banda implica que los canales que ocupa dicha banda deban desplazarse a otra parte del espectro radioeléctrico. Por este motivo, algunas emisiones TDT requerirán de antenas comunitarias en los edificios. Pasamos ahora a dar la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este martes suben las temperaturas casi de forma generalizada aunque persistirá la inestabilidad en gran parte de la península con precipitaciones que serán más persistentes en el sur de Galicia y también afectarán a casi todo el extremo norte peninsular, a Castilla y León, a la Comunidad de Madrid, a Castilla-La Mancha y a Extremadura. Lo podemos ver más claramente en el mapa de superficie como un frente frío ya se va desplazando, abandonando la península por el noreste peninsular entrará uno nuevo con viento de componente suroeste que nos dejará aporte de humedad lo que hará que se produzcan todas esas precipitaciones como decíamos en esas comunidades. Por lo pronto, este martes, como decíamos, la nubosidad principal protagonista en casi toda la península con las últimas lluvias en el noreste peninsular incluso en forma de nieve alrededor de los 1.400 metros en la zona pirenaica. Unas lluvias que serán más persistentes como decíamos en el sur de la Comunidad de Galicia que también afectarán a la Meseta Norte, a Castilla, a La Mancha, a Extremadura, acompañadas también con brumas y bancos de niebla matinales que pueden rozar incluso Andalucía. En el área mediterránea, tiempo más estable como podemos comprobar con intervalos nubosos, nubes altas también en el extremo sur y hablando de los archipiélagos, tiempo estable tanto en el archipiélago Balear como en las Islas Canarias con cielos casi completamente despejados. De cara a la tarde podemos observar cómo se van despejando esas cielos en el Pirineo Ostense, también en el noreste peninsular con menor nubosidad, aunque eso sí persistirá todo lo contrario en el tercio oeste peninsular con esas lluvias, con esos cielos grises tanto en Galicia, también en Castilla y León y en Extremadura de cara a la segunda mitad del día. Terminamos hablando de las temperaturas. Suben las temperaturas mínimas casi de forma generalizada, únicamente en la Comunidad de Galicia no lo harán. Nos dejarán mañanas más suaves en torno a los 7 grados, por ejemplo, en Salamanca, también en Madrid, 4 en Teruel, 5 en Cuenca, 8 en Ciudad Real o incluso 10 en Cáceres. En cuanto a las temperaturas máximas, también suben en casi todo el país. Nos dejarán valores, por ejemplo, de 18 grados en Barcelona, 20 en Valencia, también en Murcia o 17 en Almería y Málaga. Únicamente en el Cantábrico no superaremos los 11 grados, por ejemplo, en Oviedo y 14 en Bilbao. Nosotros lo dejamos aquí. Como siempre, si quieren más información, consulten en nuestra página web. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Un hombre de 25 años entró este pasado sábado a la jefatura de policía local de Ubrique portando una ametralladora de bolas de aire comprimido encañonando de esta forma a los policías que allí se encontraban. Afortunadamente, la policía logró relajar al individuo y le despojaron de esta falsa arma. Arcos de la Frontera presentó durante Fitur sus nueve senderos naturales que se han sumado a la oferta medioambiental y deportiva de la ciudad. De esta manera, el Ayuntamiento ha apostado en esta nueva edición por el turismo de naturaleza y familiar. Por su parte, la localidad de Ubrique ha presentado su 25º aniversario de la subida a Ubrique-Benaucat, donde se han destacado dos grandes novedades. La localidad de Villaluenga de Rosario se sitúa como la capital europea del queso en 2020. Dentro de la localidad hay ya seis fábricas de queso que producen anualmente 400.000 kilos de queso. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!